La lucha por alcanzar la dirigencia del asentamiento humano Jehová Yiret es de nunca acabar. La moradora Mónica Castromonte Giraldo contó que Gisela Velásquez golpeó a Hilda Luján Guamanchumo de 55 años luego que ésta saliera en su defensa cuando sostenía una discusión verbal con la ex dirigente. La anciana terminó con el rostro desfigurado. Digo, sí, entonces agarras y me viene, pues, qué cosas te voy a matar, que esto, agarras un palo. Entonces yo agarro, me tiro el palo, yo me retiro, había gente, bastante, la señora Silvia también, una alta con un palazo, yo me retiro a un lado, entonces ella pone la mano, yo me retiro porque había cantidad de gente, yo dije, acá me mata. Me retiro a un lado y me ataca por la siguiente. Parecía que la yo era una piñata, le llevaba a los palos a matar, como loca, a matar. La justicia de los muertos. Sí, y que vaya. Además, Liliana Panduro Paredes, quien fue señalada por los moradores del lugar de ser la presunta persona de enviar delincuentes a amenazarlos, desmintió las versiones infundadas de los vecinos y afirmó ser la actual secretaria general del lugar. ...manifestó que mi persona, bueno, también a través de otra persona, porque a ella nunca le gusta dar la cara, siempre envía a otras personas a que puedan decir o acusar a alguien. En este caso estamos hablando de un delito muy grave, el hecho de querer mandar a matar a una persona, ¿verdad? De forma que ya no vamos a tener más crezcas ni conflictos, porque quien les habla es la nueva directiva y quien lo preside, mi persona, Liliana Panduro Paredes, como secretaria general. Gracias. Gracias. Gracias.